Estamos en la estación de Adiv San Isidre ¿A qué me cojo? Que es correspondiente, ahí tienes la baratilla Puertas Subiendo Subiendo Es ascensor, va rapidito Esta es la estación, ven Ya sale por... Por aquí Muy bien Planta 1 Planta 1 Abriendo Abriendo puertas Mira, ves Nacho Por ahí se va el metro Mira, ves Por aquí se sale Estas son... Mira que chula la está haciendo en Adiv San Isidre ¿Ves? La Adiv de San Isidre Y sales por aquí Y por ahí tienes la conexión Y por ahí abajo pasan Los tranvías Los metros Por ahí abajo ¿Ves? Sales por aquí Ahí está el ascensor ¿Eh? Y aquí está la comunicación Entre uno y otro Mira, ves Para Renfe Renfe para abajo Subterránea ¿Ves? Y aquí está Y Renfe va ahí arriba Mira, lo de Renfe va aquí arriba Mira Nacho ¿Ves? A la derecha tenemos El de Adiv Esta es la conexión Adiv En San Isidre Y ahí están los ascensores Que van a los andenes De aquí ¿Lo ves? Sí Y aquí arriba Pasa el tren Y ahora vamos a ver Cómo pasa por aquí Esta es la estación De cercanías C3 C4 Valencia, San Eneso Buñol, Utiel Y Chirivella, Laltedi Cuenca y Madrid Y por ahí va a venir ahora uno O por lo menos Mira, está aquí No, es ahí Viene por la izquierda Nacho Por tu izquierda ¿Ves? Vamos a ver cómo pasa Está aquí Torrenavinguda Entonces el número ¿Cuál? ¿2 o 7? Sí, señor A ver más cuál es Si es el 2 o es el 7 Mira cómo va a pasar por aquí A ver cómo pasa Es el número 2 Míralo 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 Mira, mira, mira Y ahora vamos a entrar en la estación Y aquí arriba Está Este otro Y te lleva Correspondencia C4 Chirivella, Laltedi C3 Buñol, Utiel Y luego pasa Cuenca y Madrid Pero no para aquí Y luego C3 Valencia, Fuente de San Luis Y Valencia, Norte Fuente de San Luis Es porque hay un hospital ahí ¿Ves? Eisida Salida Renfe ¿Te mola? Sí Esta es la estación De San Isidre Nacho ¿Lo ves? Pero la vida La subterránea No, no La subterránea Uy ¿Qué pasa uno? Ven, ven, ven Ah, no Es metro Quería que era Tren Nacho ¿Pero dónde va? Pues ese irá O allí día O uno de estos ¿Ves? Y mira Y aquí tenemos Que ahora para En todas las estaciones A las 13 y 17 El Dutiel ¿Paterna, papá? Sí Luego a Valencia, Norte Valencia, Norte Buñol, Ukeli Y esto ¿Lo ves, Nacho? Sí Pues eso es Ya lo tienes todo Pero va a tardar mucho Va a tardar todavía mucho Pasar el tren Venga, vámonos Hola ¿Ya lo has visto? Esta es la de San Isidre No me la he visto La subterránea, eh Esta no es subterránea Esta está arriba Subterránea era la otra La del Cabañal Bueno Pues nada Vamos a ir ahora Con el ascensor Circula trenes sin parada Gracias Circula trenes sin parada Los señores viajeros Les recordamos Que debería respetar La zona de seguridad No aproximándose A nueve de la tren Hasta que el tren Es parado Completamente ¿Eso es que van a hacer Cruce? Ya A la vez Vamos por aquí Ascensor Este es el ascensor No me da miedo No ¿Ya veis? Cerrando Puertas Cerrando Puertas Bajando Bajando Son rápidos Estos Pues está entretenida Esta estación Bueno chicos Lo dejamos aquí ¿No? Descrito Abriendo Puertas Pues es A ver Que le dices A tu seguidor Bueno Y te decía Alfredo Veo que has estado Por aquí Y te decía Alfredo Y saludo también Te ha dicho Vicente Romero Que saludes a Mar Saluda a Mar Hola Mar Saludo Bienvenido a mi canal Y Metro Tren Que es el que más te sigue Víctor Liger Víctor dice El que más te sigue El que más te demanda cosas ¿Vale? Que chula No me da miedo Pues esta es la de San Isidre Con el transbordo Y esta es la estación De Adif Se colecciona la estación De Adif Y esta es la conexión Está muy chula Esta estación Y desde afuera Se puede ver Y están los ascensores Pero Renfe ¿Dónde para? ¿Me lo enseñas? Es aconsejable Es aconsejable Mirad Y por aquí está la andenda Arriba ¿Veis? No digo Que dónde para Renfe Ahí arriba Arriba el todes Ahí está todo ¿Vale? No digo Que dónde para el de Renfe Arriba Adif es lo mismo ¿Dónde hemos estado? Sí Te lo acabo de enseñar Ahí Bueno Adiós Adiós Os podéis suscribir A la canal Gabriel Sabote